Con una animación donde un profesor imparte clases a sus alumnos, el buscador de Internet Google festeja el Día del Maestro, que en México se celebra este 15 de mayo. Con un Doodle animado, la compañía reconoce la labor de los mentores en la enseñanza de los niños y jóvenes para ampliar sus mentes y creatividad. Esta celebración tiene como objetivo sensibilizar sobre la importancia y el rol de los maestros en el sistema educativo. Notimex